Espinado, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Te favorece muchísimo, la verdad. Ay, gracias. ¿Qué te compraste de look? Ay, me dieron ganas, me gustan los cambios. No sé. Ustedes muy bien. Ay, gracias. Bueno, te ves bien de muchas maneras, pero... quedaste preciosa. ¿Cómo te gustan las muchas? Pablo. Pablo Redempería. Hola. ¿No me presentas con tu amiga? Diana, la señora Grimaldi es una cliente de la empresa. Mucho gusto, Diana. No, el gusto es mío, señora Grimaldi. Hola, no me digas que estás saliendo con Pablo. Sí, así es. Ay, yo que tú tendría muchísimo cuidado. Ay, Pablo. ¿Qué le pareció mi proyecto? Tu ingeniero. Ingeniero. Tu proyecto es muy interesante, pero... muy caro. Tengo que evaluarlo con cuidado. Tal vez este no sea el momento político para implementarlo. Aplicar tu proyecto implicaría en estos momentos una serie de malabarismos políticos muy delicados en relación a... pues al presupuesto de egresos de promotor. Además, no tengo por qué recordarte que estamos finalizando un sexenio. Sí, Pablo. Eso quiere decir que es inviarle, ingeniero. Te repito que tu proyecto es brillante. Es muy talentosa. ¿Qué dices que estudiaste? Administración de empresas turísticas. No te pongas triste, Ivette. Mira, te propongo una cosa. Déjame analizar con más calma el proyecto y en los próximos días tú y yo podemos trabajar con más cuidado los detalles. Ah, y algunos errorcillos que encontré en relación al cálculo que hiciste con la demanda hotelera. Pero no te desanimes, Ivette. Estas cosas llevan tiempo y hay que tener mucho cuidado. La política, Ivette, es un arte. Muy bien. ¿Y cuándo quiere que nos veamos? Mañana mismo, si quieres. Ay, señor. No sé cómo agradecerse. Yo sí sé cómo. Yo sí sé. ¿Cómo? Que me invites a comer. Y entonces, ¿qué me invites a la señora Cecilia? Dice, quiero que lleve los trajes de la señora alcintarilla y a Dios. Que te agarre, que mete la mano a la bolsa y fíjate. Sí. Que te encuentre con un papelito que tenía el nombre de una vieja. No me digas. ¿Y qué pasó de esto, Maru? Ya lo sé. Entonces, ¿don Jorge tiene otra vieja? La verdad, a mí no me extrañaría nadita que don Jorge le ponga los cuernos a doña Cecilia. Pues con el poder y la lana que tiene. ¿Qué anda, Conchita? ¿Qué le pasa a alguien? A su madre. ¿Para qué te digo que no? La policía agarró a mi hijo Ricardo robando. ¿Acepta? Ingeniero, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué pasa, Pastrana? En la recepción está licencia de Iturralde. Él presta nombre de los terrenos de Punta Diamante. ¿Qué es lo que quiere? ¿Más dinero? Infeliz. Dile que no lo puedo atender ahora. Estoy ocupado. Voy a comer aquí con la señorita. Sí, señor. No sabes qué bonito lugar el Cannes es. Es como un sueño. Bueno, y como te iba diciendo, en el Festival de Cannes hay una sesión para comerciales. Y ahí fue donde yo gané el primer lugar con unos promos de Ricardo Guerrero. ¿Cómo ven? Eléctrica. Gracias. Pero ya me tengo tiza. ¿Por qué? Es que tengo cosas que hacer. No, pues yo te llevo a tu casa. No, gracias. Además, queda muy cerquita. No, te acompaño. No, de veras. No, Paola, espérate. Espérate. Espérate, por favor. Sí. Hay que ponernos de acuerdo para todos los promocionales. Necesito que me desplazó el teléfono. No sé dónde lo que está. Sabes, espérate. Mira, gracias por la oportunidad, pero la verdad es que no voy a poder hacer los promocionales. ¿Y qué? Hay algo que tienes que saber. Estoy comprometida. Me voy a casar en cartas semillas. ¿Te vas a casar? ¿Te vas a casar en 14 días? Sí, César. La verdad es que estoy muy emocionada. Mi sueño es casarme con Edmundo, tener hijos, formar una familia. Me encantan los niños. No, si a mí también me encantan los niños. El problema es que, pues, no voy a poder trabajar contigo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque a Edmundo no le va a gustar nada que yo trabaje, mucho menos que viaje por todo el país. Paula, perdón. Perdóname la pregunta, pero dime algo. Dime algo. ¿Quieres mucho tu novio? Pues, claro, la adoro. Bueno, ahora sí ya me voy, tengo que ver a Edmundo. Te agradezco muchísimo la invitación a comer y me dio mucho gusto conmigo. A mí me trae una naranjada y al señor... Un tequila. Que sea doble, por favor. Bueno, ingeniero, ¿y cuántos años tiene de casarme? Hola, mi amor. Hola. ¿Dónde, dónde estuviste? Ay, es que no me lo vas a creer, Edmundo. Pero grabé un programa opcional para la Secretaría del Turismo. ¿Aquí? ¿Y, padre? ¿Y luego dónde fuiste? A ningún lado me vine para acá. ¿Se puede saber por qué me mientes? Mi mamá va a tomar el primer avión a México. Se puso muy mala. Pues sí, papacito. Si perder un familiar duele tanto a un hijo. No, tu abuelita debe estar muy mal, hijita. Queremos libres, en la gente de uno. Bueno. Javier, me acaba de hablar la nana de Javierito. Nuestro hijo se cayó. No conocen eso. Se lo llevaron al hospital. ¡Mujeres, señoría!